3, 2, 1 Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Música 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 Hey buenas a todos, aquí Wurrx comentando Música Música Bueno chavales Aquí estamos, nuevo vídeo Música 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 Hola chicos y chicas, que tal como estáis? Soy OutConsumer Música 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 hola a todos chavales soy el grionce y estoy aquí con el muy buenas que ha utilizado el señor vamos aquí otra vez en escriben laos tengo algo en la cabeza todo el día que pasa people soy atrello que pasa people soy atrello que pasa people soy atrello que pasa people esto parece un programa de música de los 40 principollas pues no no era super fuerte cafeína 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 corsario cosa yo lo que no me gusta del personaje es que sean rubiales no le pega que bien me lo voy a pasar contigo lo que pasa es que iba cagadito a veces no 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 para nada todos los vídeos y luego cuando vas investigando y tal pero pausen pausen que este gameplay merece la pena solo por esto sí sí venga al montón y flasca la canción que además es bastante chunga o sea que la va a hacer como el culo hay necesito escucharla no entonces el invierno no me gusta porque porque hace frío y joder además otra cosa súper importante gastas muchísima calefacción en casa no sabéis las facturas que vienen al final de mes vamos que yo me cago en su puta madre sí señor a mira todo yo no me gusta el frío no me gusta nada vale vale así guay sin turbo que creciado así como bestias boxeando turbo fly and the way and the flocking to the night recemos todos juntos a la vez 1 2 3 vamos para allá ay 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 seguro que es por aquí seguro que es por aquí atreyu guau vaya fail bueno se supone que tengo que saltar por aquí vale vale eso más o menos sería toma jajaja toma vale vale que sí ole chaval pues me ha salido la primera oye no hacía falta subir tan alto casi casi pero atención porque atención que saco la granada la granada mi granada misteriosa y la hago bueno pues seguro que le ha hecho mucho daño eh lo habré dejado tocado porque luego lo maté bastante bien con la pistolita madre mía vaya mancada el reto el reto el reeeeto el reto el reeeeto el reeeeto de atreyu el reto el reto el reto el reto el reto el reto de atreyu el reto el reto de atreyu joder ay que pasa tia buena estas ahi cañon eh alguna vez te has metido el usb ahi por la ranurita parece que no eh eh oh yeah si que vas a petar atómicamente si si que vas a petar atómicamente si si oooom jaja me encanta morir jaja uyyy nooo bien tu eres 60 eh tu tambien si si ahora va a empezar el baile ahora tu la harás a la primera ya veras oia 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 jajaja que cabron que fuerte si señor a ver vamos a ver vamos a ver No me hagas la pilula Qué mal, qué mal, por favor Estoy haciendo 420 Oh, no Maldito 360 Maldito 360 Perfecto Quiere hacer algo épico Quiere hacer algo épico Quiere hacer algo épico No me deja, no me deja señor Cristian Quiere hacer algo épico Y lo hizo, hizo algo épico Lo hizo, un wildban Vamoooos Ha hecho algo épico Vamos a verlo Que día a joven épico lo ha conseguido Sí, sí, que día a joven épico lo ha conseguido Mira, mira, mira ¡Fresca! ¡Ole! Están nervios y todo ¿Por qué? Paquetito de ayuda Voy a tirar un hacha Qué bonitas las hachas, por favor Cuidado, que te cae un paquete Es la clave Voy a tirar paquetes, aquí Güey, un tostador Güey, microondas Microondas ¡Dios, que triple, mi niño! Mi niño, mi niño, bonito Oh yeah Vamos, el trabuco Mira lo que tengo entre mis manos Y entre mis piernas Yeah Vaya primo a la carrera Delta 5 ¿Por qué la mía es amarilla? Y la mía también, me la han cambiado Yo me la he puesto roja Pero bueno Hey, la mía también La mía roja, eh 2 1 Banda amarillo Y los demás de rojo Ahí vamos Tu querida tal Ni no ni no ni ¡Ni no ne no! ¡Ni no neee! ¡Ni no ne no ne! por que ya ha estado mayurás sin par ¡eh! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gol me gira!!! Y piscina quedo embarazada Y nuestros colegas como si nada, ¿sabes? Voy a abrir esta puerta, voy a forzarla ¿Para dónde estás tú? Estoy dentro Vale, me han pillado Me han pillado Vale, pues Espera, espera, espera Todavía no te han pillado de todo Ahora sí Detectado Pero bueno, eso no es lo más interesante de la partida Lo más interesante de la partida es que Es que es eso, es que no paro Estoy ahí frenético y no paro de moverme Y de matar bastante De hecho No sé si era hasta la partida, es que tengo otra guardada por ahí Que gracias a mí ganar equipos Y eso es mucho decirle a mí Te esquivo, te esquivo, te esquivo, te esquivo Necesito saber cómo se da ¿Pero cómo se da una hostia? Me cago en la puta Si no Así tampoco, así tampoco Dios, cago Oh my god Round 3, no hay round 3 Me cago en la puta Puff, puff 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 No tengo ni zorra Oye, vale No he ganado una puta mierda Hola people Más vale Tener un cumpleaños en buenísima compañía Que un algo crear Likes Comentar Felicitar Nada, no tengo palabras Estoy emocionado Muchísimas gracias Oh say love you people Mua Mua Si te quieres divertir Tú solo Dale a like Tú solo Dale a like Y suscríbete Chau 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 Gracias por ver el video.